¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los caballos! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Encuentro lejos ibo cansado sólo en las restrianzadas una mujer ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! En tu negro lejos fuimos pensando como en la ausencia de esa mujer O que me tome los escándalos no es que si yo siento de no ver Y en tu negro lejos fuimos pensando como en la ausencia de esa mujer y yo te voy a hacer Pero te digan que no te cuentes que tú me lleves y yo también Aquí te den esas tres canciones para que te sientes yo ya no voy Pa' querer las cantes en tu boquita que es donde te busque yo te doy ¡Ay, chuchilla! ¡Y amás así te quiero y gato a tu boquita!